¡Suscríbete al canal! Se espera en lo literario, esperemos que no lo sea tanto en lo climatológico. Oye, ya, eso es verdad. Oye, que me estabas diciendo antes que las editoriales os mandan pruebas, ¿no?, de libros para ver qué tal, para que los testéis. Algunas veces, sí, sí. Hay veces que te mandan unas pruebas, vas leyendo, siempre son pruebas sin corregir, o así las anuncian, pero generalmente son el mismo libro, sin encuadernar, es decir, que no se puede volver a vender. Es un libro mal encuadernado, a veces con anillas, a veces sin pegar, sin portada. Por eso a veces tengo yo el problema que no imagino las portadas hasta que no veo los libros, porque en muchas ocasiones tú no has conocido la portada. ¡Ay, qué bueno! Oye, de todos los libros que nos has traído, ¿te has leído alguno de estos de prueba, verdad? Sí, sí, sí. Alguno ya me lo había leído antes de que saliese esta semana, lo cual no es por presumir, pero sí, tiene la ventaja de que hay autores que nos llegan antes y que tienes una preferencia. Ya has hablado de ello, las editoriales suelen estar un poco al tanto, entonces intentan que tú puedas prepararte de antemano y puedas hacer tu trabajo, que es recomendar los libros y estar un poco al tanto de esas novedades. Por desgracia, hay tantísimas que muchas buenas se nos pueden llegar a escapar. Por lo tanto, es una forma de tenerte al día. Oye, o sea, que son libros nuevos que han llegado estos días a las librerías y que vamos a tener toda la temporada disponibles, ¿no? Sí, empezaron esta misma semana, podemos decir que han salido prácticamente los cinco que tenemos hoy aquí. Qué bueno. A ver, uno de ellos, por empezar por alguno, es el de Esclava de la Libertad. Sí, Esclava de la Libertad. El de Fonso Falcón, ¿es qué nos vamos a encontrar si vamos a por este libro? Bueno, tenemos uno de los autores de novela histórica más vendidos en España, más reconocidos, sobre todo a raíz de aquel libro que fue el que le puso un poco en el candelero, que fue la Catedral del Mar, un libro que nos hablaba de una Barcelona medieval, que nos mostraba la historia desde un punto de vista distinto. Y en esta ocasión también nos va a mostrar unos puntos de vista que a veces se han mantenido un poco como ajenos a nuestra propia realidad. En dos momentos puntuales, uno, la Cuba colonial, la Cuba esclavista, estamos hablando de esa llegada, en concreto, de un barco de esclavos procedentes de África, de esclavas en concreto, porque son todo mujeres, mujeres que van a servir para trabajar, pero también van a servir, aunque suene duro, para procrear y crear nuevos esclavos. Por lo tanto, esa idea está marcada en una isla perteneciente al reino de España. Siempre parece que miramos hacia el norte, miramos hacia los ingleses, hacia América del Norte, en su esclavitud, pero también nos habla en este libro de esa esclavitud y cómo la protagonista, Kemahua, es un poco la que va tomando las riendas, la que se revela, entre comillas, a su situación y va a mostrar lo que va a suceder por sus poderes, entre comillas, curanderos, pero también por la fuerza que ella tiene en soportar y también en superar un poco esa faceta de esclavitud, porque tiene una idea muy concreta que se la va inculcando continuamente a sus compañeros de esclavitud, y es que nos pueden esclavizar el cuerpo, pero nunca el alma, y eso queda marcado. Y queda marcado en esa segunda etapa que nos habla el libro, que está ya en el siglo XXI, en la época actual, donde Lita, una chica mulata, hija de una sirvienta, además de una sirvienta, de los mismos, iba a decir, nobles o dueños, que eran los esclavistas en Cuba, que no me acuerdo exactamente cómo era el conde de, pero bueno, quien se lo lea se acordará, y ella, bueno, pues está ahí y tiene que trabajar en un banco propiedad de esta familia y empieza a descubrir los tejemanejes que han ido haciendo desde la época antigua para conseguir el dinero, para mantener el dinero, para... Ella un poco se convierte en esa voz de denuncia y de demostrar que, bueno, que habéis adquirido las cosas de una manera, digamos que no muy, muy legal. Claro, me está recordando un poco lo que estás contando a otros libros, por ejemplo, que tiene Sara Lark, que también escribe de este tipo de... o sea, de este ambiente, ¿no?, y de esta época del colonialismo de América, que no sé si tiene algo que ver, o el de Fonso Falcones va por otra voz de ronteros. Bueno, siempre hay cosas comunes y siempre tenemos imágenes. Aquí el problema muchas veces de leer muchas cosas y de comparar sobre todo, y lo vamos a ver a continuación, con la realidad, con las imágenes de la propia televisión, del cine, hace que a veces, no digo tergiversemos, sino que ya tenemos unas ideas y unas imágenes preconcebidas. Quizá el caso más claro para los de mi generación y los anteriores, es que siempre estamos mediatizados en el mundo de la esclavitud por una serie que fue Raíces. Entonces, siempre parece que Punta Quinte nos vuelve a aparecer, que toda aquella esclavitud, a pesar de que luego hemos leído más cosas, hemos visto otras películas, otras imágenes, pero sigue marcándonos aquello que vimos en ese momento en nuestra infancia. Y aquí sí es cierto que también hay muchas cosas en común. O 12 años de esclavitud, ¿no? Esa película también nos... Yo creo que te marca mucho cuando la ves porque no te lo esperas. No, no, es de una dureza que te deja sin aliento y que hay momentos en los que te obliga a decir ¿por qué estoy leyendo este libro o por qué estoy viendo esta película? Cuando verdaderamente tu alma cándida de persona occidental te hace sentirte un poco, pues bueno, fuera de lugar o fuera de contexto. Sí, es verdad. Bueno, vamos a por otro título, Personas decentes, que lo tenemos de Leonardo Padura ahí. Personas decentes, ya nos sitúa en este siglo totalmente. ¿Tiene una actualidad? Sí, totalmente actualidad. Creo que era 2016, 2014, ya pierdo un poco las imágenes, pero estamos hablando de Cuba, la patria de Padura, y otra vez nos vuelve a regalar a su personaje más emblemático, que es Mario Conde, un policía, un investigador, que nos ha hecho disfrutar de los mejores momentos de La Habana, de aprovechar su ruina, su decadencia, pero también su belleza, su humanidad, todo el ambiente que rodea. Creo que si alguien ha leído a Mario Conde y luego va a La Habana, se va a sentir que ya ha estado antes en La Habana, ya ha visto esos escenarios, ha visto las casas, los patios, los vecinos, parece como que forma parte de su propia historia. Y en esta ocasión nos habla además de una Cuba muy reciente, que reconocemos todos, porque estamos hablando de un momento en el que va a llegar nada más y nada menos que Obama a Cuba, va a haber el primer concierto de los Rolling Stones, esos momentos puntuales, es real, esto es histórico, entonces esos momentos que están, nada, hace muy poquito tiempo, entonces hay una revolución, hay un cambio tremendo en Cuba, sobre todo en La Habana. Bueno, pero claro, el que fue un censor del mundo del arte, de los artistas, que fue, digamos, que un dictador en su mundillo, en esa Habana, pues aparece muerto, y las autoridades intentando esclarecer, y sobre todo, que no les interrumpa, que no sea una lápida o una losa, con todo ese aperturismo que hay, pues mandan nada más y nada menos que a Mario Conde a investigar ese asesinato y esas complicaciones, porque luego aparece otro asesinato, bueno, aquellos que han leído a Mario Conde, que han leído las novelas de Padura, van a volver a disfrutar de todos los personajes que hay en el entorno, porque son todos familiares, todos nos van llevando de la mano por sus casas, por sus lugares de ocio, por su divertimento, hay mucho de música, de ambiente caribeño, hay mucho de Cuba, mucho de La Habana, por lo tanto, es un libro para viajar, estando en su sillón y para disfrutar. Qué bueno, oye, son muy diferentes los títulos, me estoy dando cuenta de lo que nos has traído hoy, ¿eh? Bueno, la verdad que he cogido un poco los que más me han parecido, más llamativos, aunque ahora mismo estoy viendo que quizá tenemos tres de novela más policíaca o de intriga. Ahora vamos a por ellos, los pecados de nuestros padres de Asa Larsson, ¿qué nos vamos a encontrar si lo leemos? Bueno, una novela policíaca, una novela nórdica, sueca, al más puro estilo. Yo reconozco que Asa Larsson para mí es de las más destacadas, las más representativas de la época actual. Me llevé una alegría, bueno, sí, una alegría, al volver a encontrarme a la autora, porque desde Aurora a Boreal y pasaron dos o tres libros que continuamente fueron haciéndonos las delicias, pero llevaba mucho tiempo en silencio y en esta ocasión, y digo, me llevé una alegría y luego una pequeña, digamos que, opresión al ver el tamaño del libro, porque Asa Larsson tenía una característica que los libros eran casi por donde van. Mucho más finos, ¿no? Sí, sí, un poco más finos, pero en esta ocasión se hace igual de breve, porque sabe manejar, sabe situarnos, sabe mostrarnos ese ambiente gélido del norte. Si alguien ha leído, cualquiera de los nórdicos tiene muchas cosas en común. A veces tienen en común, no sé si ese gusto o regusto, no iba a decir por la sangre, sino por lo dramático de los escenarios, lo duro de algunas imágenes. Ya no sé si están potenciadas por los propios escritores o los lectores, no los imaginamos, los engrandecemos. Porque ya sabemos lo que estamos leyendo y... Claro, además Asa Larsson tuvo una serie juvenil también de literatura, ojo, eh, que escribió para jóvenes novelas de intriga de 14 y 15 años, que estaban verdaderamente bien, se podían leer casi en dos tardes y estaban también. Pero bueno, como digo, esta es fabulosa, nos va a mostrar cómo se va a investigar, cómo las cosas se van llevando de la mano también, como ocurría con lo de Mario Conde, pero quizá nos va hablando de unos escenarios mucho más desconocidos, diferentes, que a veces asimilamos con escenas que también hemos podido leer en otras novelas, pero que sobre todo nos va a interesar muchísimo la intriga, la sensación de esos personajes que se van creando, esos personajes que tienen un doble filo. Y los dos al filo de la navaja, va a la redundancia, por un lado lo oscuro y por otro lado lo claro. Y todo eso va dibujando la importancia que tienen las personas y la importancia también de la trama, una trama que es, la verdad, que muy, muy adictiva. Bueno, bueno. Oye, por cierto, que Asa Larsson lo dice aquí, yo no me invento nada la reina del noir nórdico. Bueno, ya sabes que las fajas estas, ahora que no las están oyendo las editoriales, a veces lo que tratan es de atraer al lector. Entonces, yo no sé si es la reina, pero sí podemos decir que es una de las que ocupan los pilares más altos del mundo nórdico en cuanto a novela policiaca. Para mí es una de las más destacadas, por supuesto. Bueno, además de este último de Asa Larsson, tenemos uno por aquí, de Andrei Kurkova, abejas grises, cógelo si quieres, que me estabas diciendo antes que es uno de los favoritos tuyos, yo creo, ¿no? Sí, es de estas duras bellezas que nos ofrece la literatura. Digo duras bellezas porque está escrita en un entorno que, por desgracia, ahora nos va a sonar a todos mucho. Lo vamos un poco a cambiar de escenario, no en la distancia, porque todo lo vamos a reconocer. Estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de la Ucrania de 2014, por lo tanto era 2016 el de Padura, que antes he dudado las dos fechas. Y estamos hablando de un conflicto entre Ucrania y esas fuerzas prorrusas, pero también ucranianas que intentaban acercarse a Rusia y separarse de Ucrania. La península de Crimea... Por ahí, toda esa zona que ahora está ocupada por los rusos ya totalmente, pero que uno, como te decía antes, no puede evitar dibujar imágenes de la época actual. Pero como estamos viendo ahora... Quizá hay que limpiarse un poquito, pero lo que es cierto es que estamos hablando de un pueblo en una zona gris, en esa zona que no es ni cercana a Rusia ni ucraniana. Es un pueblo que se ha quedado totalmente abandonado en medio de los conflictos donde viven dos personas de una edad ya considerable, amigos y a la vez rivales. Son los dos, eso lo sabemos en Soria, lo que pasa cuando solo hay dos personas en un pueblo, que son amigos pero se llevan a matar. Bueno, pues aquí lo vemos. Pero todo va a ser a raíz y a través de los ojos de Serguéi, que es el protagonista de la novela, abejas grises, que va a ser, que es, digamos, un amante de las abejas, que tiene abejas y que va a tener que recorrer escenarios diferentes, porque claro, su zona es gris, es tierra quemada, ahí las abejas no pueden conseguir nada. Por lo tanto, tiene que buscar. Pero es la excusa y siempre las abejas, siempre el sonido, el zumbido musical, que para el protagonista suponen las abejas, la alegría, la vida, que supone ese sonido. O sea, la connotación de las abejas no es negativa. No, 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 al contrario, para él es la vida y para el lector también, va a notar como cuando no hay zumbido de abejas, cuando no hay ruidos, cuando hay silencio, es mucho peor porque significa algo. Y quizá lo mejor es la ternura, la sensibilidad, cómo el autor trata al protagonista y cómo el protagonista sabe enfrentarse a todo lo que hay a su alrededor, porque se va a mostrarnos a unos y a otros. ¿Hasta qué punto es ficción y realidad? A mí me parece real. Desde la primera hasta la única página yo me he creído todo. Por supuesto que el autor es uno de los, quizá, o si no, el más de los más destacados escritores ucranianos. Yo creo que ahora mismo es el mayor representante de las letras ucranianas, que ahora mismo lo tenemos en España gracias al conflicto. Si no, a lo mejor, nos habría costado mucho más. De hecho, otra novela se va a publicar en breve. Quiero decir que es este descubrimiento que poco a poco nos va a mostrar. Antes lo de leer a escritores ucranianos aquí no se llevaba absolutamente nada, ¿o sí? No, pero bueno, tenemos Bulgakov, tenemos, lo que pasa es que antes estábamos todo metido en otro ambiente, por ejemplo, tiene mucho de Bulgakov, tiene mucho, tiene mucho también de literatura rusa, tiene mucho de literatura del este, de la buena literatura del este, y tiene mucho, como he dicho, de sensibilidad y de humor negro. Ojo, estamos hablando de un conflicto donde a veces va a generar un humor que nos va a costar la primera página entender o sobre todo asimilar. Luego ya en la siguiente vamos a ser conscientes de lo que vive y de cómo lo vive y de cómo piensa el protagonista y ojo, todos aquellos que van apareciendo, porque al fin y al cabo va dando, va dando la entrada a muchos personajes con ideas muy diferentes, muy contradictorias, de las que podemos estar a favor o en contra, pero que nos van a mostrar un punto de vista ajeno al nuestro. Por lo tanto, también es muy, muy interesante. Bueno, pues nos apuntamos también a Andrei Kurkovi y sus abejas grises y nos queda hablar de la disciplina de Penélope. Bueno, la disciplina de Penélope que nos va a llevar a Intermedio, nos va a llevar a Milán y además a través de un escritor, Giancaro Carofligio, que, bueno, conoce de lo que habla porque él fue fiscal del Estado, luego pasó a ser, se retiró y pasó a ser escritor y en esta ocasión nos va a hablar de una protagonista que fue fiscal y que en su época de fiscal, bueno, pues acusó a un hombre que va a acudir a pedirle ayuda porque fue acusado, no se terminó de acusar, pero le dejaron una huella de haber matado a su mujer y él quiere, quiere aclarar, quiere esclarecer y quiere aclarar qué es lo que pasó y le pide ayuda. La verdad, es la mejor novela publiciaca italiana, sí, sí, la verdad, una fabulosa, da gusto leer, tiene esa pequeña ironía, tiene esas connotaciones a la violencia interior, a ese parecido que tenemos en muchas cosas los españoles con los italianos, ese carácter hermano mediterráneo, esas formas de ver la vida también muy particular, la sonoridad de las palabras cuando estás leyendo, basta coger de vez en cuando una página y leerla en voz alta para darte cuenta que parece que estás leyendo en italiano a pesar de que el traductor bueno, pues es español por supuesto, como ocurría en el de abejas grises que a veces hay palabras que te van tras, te hacen dudar, pues claro, llamar hornillas en vez de hornillos a las estufas, son términos que a veces, claro, para diferenciarlo, aquí parece que si hablamos de estufa son todas iguales pero allí quieren diferenciar, pues esas cosas las vamos encontrando aquí también, hay mucho de novela italiana, mucho de intriga, mucho de pasión, de personajes, creo que todos los que hoy hemos escogido, ahora que voy pensándolo, tienen la particularidad de la importancia de los personajes, todos tienen una vida y un latir presencial importante y hacen que las novelas aumenten y se engrandezcan. Qué bueno, César, ¿tú cómo crees que lo consiguen los escritores? Que los personajes, que todos los personajes de un libro, pues consigan tener su peso. Yo creo que es mucho trabajo y mucho esfuerzo y puliendo mucho porque hay veces que tienes la desgracia como lector de notar que el personaje ha ganado al escritor, que se le ha escapado y que a veces, pues bueno, crea una irrealidad que el personaje quiere dibujar pero no el escritor, de tal manera que uno está viviendo una vida que a veces parece falsa, en cambio en esta ocasión los personajes son reales, tienen sus miedos, sus realezas, tienen la sensación de que te los puedes encontrar en la calle y reconocerlos, hay otros que no y yo creo que eso es lo más difícil de un escritor, el dibujarte un personaje de tal manera que cuando veas o la serie de televisión o la película digas, no lo han sabido caracterizar bien o sí, las dos cosas. Oye, pues César Millán de librería Las Heras, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros y aprovechar ahora estos momentos en los que empieza a decaer el calor para continuar leyendo porque, como he dicho, nos viene un otoño fabuloso en cuanto a novedades. Si es que leer además viene bien en cualquier época del año, en verano porque hace bueno y en invierno porque hace frío, pues ya está. Bueno, César, lo he dicho, muchas gracias, que vaya bien el inicio de curso, ¿qué tal pinta? Bueno, bien, sí, con los problemas de todos los años, quizás este año un poco agrandado con el cambio de formato, digamos, de educación, por el sistema que cambia un poco y por los problemas añadidos de libros nuevos, nada más. Bueno, pues lo dicho. Con paciencia para todos aquellos. Eso es, paciencia y buenos alimentos y buena lectura también.